Vamos a avanzar amigos nuestros, apaguen las luces, dejan de bailar, pónganse a rezar todos los chamangos, Gasper, organización Canaria, acaban de llegar hasta la marina Zaragoza, o amante, la banda de la sombra que nos acompaña, un tema de estreno para ustedes. Vamos a agarrarnos parejitas, señoras y señores, un tema de estreno, para la banda que nos acompaña, una pinche cumbia sintética, como la pinche nariz del guasú, y del chente que como se mete en crico, la sombra. Así como Juanay, andas bien pinche drogado, ya nada más oyes, oye chente, como se oye el audio, la sombra, una cumbia sintética hablando de drogadictos, para el borrero a la guardia y robes, la banda de la sombra, la sombra, vamos a bailar, papi, escúchame, la sombra, para toda la banda de Mario Chemo, vamos a bailar. La sombra. No andaba muerto, mira, saludo para el vampiro de su amor, edito de la MV, la banda sanarecitos, el vampiro de Cholula, somos hoy, todos los que hay pañes, los ramones de la tinta siempre en la sombra, la sombra. La sombra. En la calle, en la prisión se rumora, que las cinco de mayo es la mejor organización, siempre el churro Solé Belboas, para el Colas, el Pancho, el Caquín, el Chucho, para el Cucho, el Diabito, el Diego Gugones, para el Gato Pica, para el Chuy, el Huicha, a Villa Pio, para el Blue, la sombra. La sombra. Una cubia sintética. Para Pedro Flores. Sonido dinámico, ¿no es la constelación? ¡Aguien! Son la comisión organizadora para el Carmelo Martínez, su esposa, Jessica. La web. Para Adelma La web. Su esposa, Maite. Manny. Para José Ramírez, su esposa, Julia. La web. Raya Ramírez. Para José Sarané, su esposa, Teresa. Cuanteco. Para Gerardo Ramírez, su esposa, Gabriela Rodríguez. Son la comisión organizadora. Y la sombra. Para mi primo, el Mosco. Somor Anaceli, la banda en la sombra. Y para el Mami, a Giovanni, los Vagos Leyes. Para Francisco, a Catepe. Y la sombra. La cumbia sintética. Para mis aijaros, todos los billeteros, la banda de Angelócolis. Para la banda, la Armita Hidalgo, para Mene, Runas, Vagos, Coneco, El Culón. Para el Ross, que siempre contigo. Y la sombra. Una bomba, una granada. Somos cariño de Chabacos Gaspe. Y la sombra. Para el Cupo Junior, el Cachis. Osito. Bendito Godoque, solo por hoy. El fruto, Sallancana, el Burmi. La banda de Caguay. Siempre la sombra. Y la sombra. Para la gente de San Diego, Salicita. Hoy con la sombra. Van a hablar sus dos grandes amores. Adiudín y Cristian. Y la sombra. Esa noche, florería, Renata. Tres metros, la banda de la sombra. Papía. Toda la banda de la sombra, ricos al sexo. Siempre la sombra del corazón, siempre. Con el llamero bien puesto. A huevo. La sombra. Todos tienen ese privilegio, eh. Y siempre. Pupo, Pupo Junior. Todos los que le hacen la salsa, mi carrera, el chulo. La banda de la sombra. De corazón. Papía. Esa noche quedó mi canal, el bomba, la banda, ricos al sexo. Siempre contigo. De corazón y la sombra. Para Micheladas, el diablo. Vamos a velar. De la leña, de carbón, de San Bernardino. Para Chihuapas, salen los latazos. Venga el barrio más chingón. Para el tacho, el zombie, bingo. Para el paloma, Robertito Morsa. Bajo Martí, Págalo Braya. Para el roger, el ogro, todos los que faltaron. Raza, la la muy longa. La tosa, el rey. La sombra. Esa noche en el barrio, el zombie, el zombie, el zombie, el zombie, el zombie, el zombie. Del barrio para el barrio. Pepe. Papía. Y dice, para los chabalos, vagabundos. Zapelino, el antenado. Pazas, mollo, el botas, pelpa, charro, garro. Para el abuelo, el abuelo. Para el tachón, a su amor, Miria. La sombra. La banda de la sombra. Venga, dale, la chica. Saca las monas. La sombra. Para la banda drogadicta. Para el caro, ya la banda de la sombra. Todos los maditos salvagiles. San Rafaelito Coma. Para Carlos, que chamacos. Para el chamaco, gochiloco, morros del alto. Se ve la sombra. La sombra. Y el Cristian, la banda de la 46. Para la mera, mera, caguamera. La señora del nombre bonito. La señora Cati. Toda la banda en la sombra. Esta es la banda. Por supuesto, de Paragucho Dominguez, Sofía y el UBA. La banda que nos acompaña. Por supuesto, Zambandasal, Campeche. Zambandasal. 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 Zambandasal.